Hola, esta es la redacción de Reporte Índigo y desde aquí te invito a ver lo mejor de la semana a través de Índigo TV. Aunque en el sexenio pasado hubo más de 70 mil muertos, oficialmente las víctimas no existen, por lo que no se ha entregado ningún apoyo económico a familiares. Además, la empresa minera de Germán Larrea tuvo que pagar al gobierno de Estados Unidos una multa millonaria por daños ambientales. Y entérate, en Jalisco, el Congreso propone negar el derecho a fianza a los sentenciados por pornografía infantil. Esto y más en unos instantes. En portada, denuncian a Felipe Calderón Hinojosa por crímenes contra la humanidad, pero su sexenio no tiene víctimas oficiales. Hoy es fecha de que ni el Registro Nacional de Víctimas ni el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral están operando. La Ley General de Víctimas fue aprobada en el Congreso Mexicano el 30 de abril del 2012, pero entró en vigor ocho meses después cuando el nuevo presidente priista Enrique Peña Nieto ordenó en enero del 2013 desistirse de la controversia que presentó Calderón en contra de la nueva normatividad. Se trataba de un instrumento legal de avanzada que tenía como objetivo velar por la protección de las víctimas y proporcionarles apoyos económicos. Se creó entonces la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, responsable de la operación del Registro Nacional de Víctimas y del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral. Pero en 20 meses, este organismo descentralizado no ha conseguido poner en funcionamiento el padrón federal de víctimas y comenzar con la entrega de indemnizaciones y apoyos económicos a las víctimas de los derechos humanos. Reporte Indigo presentó, a través del IFAI, solicitudes de información a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, CEAP, con la intención de conocer la operación tanto del Registro Nacional de Víctimas como del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral. Sobre el Registro Nacional de Víctimas, la CEAP, responsable de generar esta información por ley, contestó que la base de datos estaba en proceso de creación y que la información solicitada, por lo tanto, era inexistente. Una respuesta similar contestó la CEAP cuando se le requirió información sobre los recursos entregados a víctimas del delito a través del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral. La unidad de enlace de la CEAP respondió que el fondo se encuentra en fase de implementación y que se están desarrollando los instrumentos normativos como el Reglamento de la Ley General de Víctimas para poder entregar estos recursos a las víctimas. En ambas peticiones, la unidad de enlace de la CEAP declaró la información solicitada como inexistente, porque esta no se ha generado hasta la fecha. En información de primera plana, en Estados Unidos, Grupo México fue multado por 790 millones de dólares por desastre ambiental. Allá los multan y aquí los perdonan. La poderosa compañía minera Grupo México ha construido su imperio con base en dos tipos de leyes, las que sí se hacen valer y las mexicanas. Para este caso, son consideradas como laxas. En el primer grupo están las normas ambientales de Estados Unidos de Norteamérica, que para permitirle operaciones en el paso a Texas le impusieron una multa de 1.790 millones de dólares, mientras que en territorio nacional la dejan laborar con normalidad, sin importar que en su historial destaca la muerte de 419 mineros y un sinfín de afectaciones ecológicas y daños a la salud. Esos son los contrastes a los que se enfrenta la empresa de Germán Larrea Mota Velasco, en sus 70 años de vida, quien es considerado el segundo hombre más rico del país. En el vecino país del norte, la multa fue ejemplar y atendida a cabalidad. En México, simplemente nada lo detiene, ni la muerte de 65 mineros en pasta de conchos, ni el derrame tóxico más importante de la historia. Al grado de que la mina Buenavista del Cobre, causante del derrame de sustancias tóxicas en los ríos Sonora y Bacanuchi, no ha suspendido operaciones y tampoco pagado una sola multa. Al principio se hablaba de quitarle la concesión, de suspenderle actividades e implementarle una sanción de hasta 1.000 millones de pesos, pero todo ello parece quedar en el olvido. Por eso, la comisión investigadora de este caso en la Cámara de Diputados valora citar a comparecer al secretario de Trabajo y Previsión Social, Alfonso Navarrete Prida, para que explique los pormenores de las posibles sanciones. Y es que, de acuerdo con la diputada federal por el Partido del Trabajo, Lili Aguilar, no hay claridad en el tema. No sabemos por qué determinaron que 2.000 millones de pesos era el límite para poder cubrir el ecocidio o los daños del ecocidio, si no hay un diagnóstico todavía. Y más grave aún, no sabemos quién va a manejar el padrón de los damnificados y no sabemos bajo qué medida se le va a pagar a los damnificados. Ya pasó un mes desde que se detectaron las afectaciones en los alrededores de la mina y cinco días de que las autoridades del Estado de Sonora encontraron un nuevo derrame de tóxicos sin que se tomen medidas en contra de la empresa. En cambio, la mina Zarco, propiedad de American Mining Corporation, subsidiaria de la empresa de la REA, tuvo que cerrar sus puertas durante más de cuatro años y hasta que se comprometió a pagar 2.200 millones de dólares a sus acreedores. En noticias nacionales, Vallarta enciende focos rojos. El abuso sexual, la pornografía y la prostitución de menores van en aumento. Te presentamos los niños rotos de Jalisco. En el caso de Jalisco, el abuso sexual, la pornografía, la prostitución, la corrupción y la trata de menores ha llegado a chifras importantes que en los últimos dos años deberían de llamar la atención de las autoridades para las que, según académicos de la Universidad de Guadalajara, la infancia es invisible. Ejemplos como Puerto Vallarta muestran la secrecía y encubrimiento con el que han crecido los delitos que violentan a los más pequeños. Casos como el del pederasta estadounidense Thomas White mostraron a la sociedad una nueva cara de la violencia contra menores en el estado. De acuerdo con cifras de la Fiscalía General de Jalisco, estos delitos son encabezados por el abuso sexual infantil, delito por el cual se han abierto 2.347 averiguaciones desde el año 2012 hasta el mes de agosto de este año. Seguido por este delito, se encuentra la corrupción de menores, crimen por el cual se han iniciado 386 averiguaciones en el mismo periodo, después de las 36 que se abrieron por prostitución infantil y 7 por pornografía en la que se involucra a menores. Jalisco se encuentra por encima de la media nacional en casos de mortalidad infantil de acuerdo a cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía publicadas por el diagnóstico de la Fundación en Pantalla contra la Violencia Infantil, además de las tres entidades con las ciudades más importantes en el país, como son el Distrito Federal, Nuevo León y Jalisco, donde esta última es la segunda en números de casos comprobados de maltrato infantil por el DIF, solo por debajo de la capital, Jalisco. Es una entidad que destaca por su destino sexual Puerto Vallarta y aunque la infancia continúa siendo vulnerable, al menos a la letra de las leyes se pretende prevenir los delitos que violentan sus derechos. Recuerda que para entender las cosas hay que poner los puntos sobre las IES. Ramón Alberto Garza y Antonio Navalón escriben diariamente en Reporte Índigo. No te pierdas el mejor espacio de opinión y análisis. Los gobiernos alrededor del mundo encuentran cada vez más difícil combatir la evasión fiscal. Alejandro Dabdub, editor de Indigonomics, nos dice cuáles son las recomendaciones emitidas por la OCDE. Muchas gracias, Pau. La OCDE emitió el primer paquete de recomendaciones para combatir la evasión fiscal. Se espera que estas medidas entren en vigor a partir del siguiente año. Veamos el reporte. El combate contra la evasión podría muy pronto recibir un gran impulso, pues se prevé que este fin de semana las economías del G20, donde México es miembro, adopten una serie de recomendaciones estratégicas propuestas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. El reporte de la OCDE, formalmente llamado el Proyecto de Erosión de Bases y Movimientos de Ganancias, hace recomendaciones en siete áreas estratégicas para coordinar el combate a la evasión fiscal de manera internacional y asegurarse de que sea más difícil para las empresas aprovecharse de las reglas del juego. Para México, estas áreas son retos de la economía digital, coordinación y coherencia, fin a las malas prácticas, no abusar de tratados, dificultades intangibles, mejorar transparencia e instrumento multilateral. Para México, que en junio de este año entró en un acuerdo con Estados Unidos para compartir información fiscal, la adopción del Proyecto de Erosión de Bases y Movimientos de Ganancias representaría un paso más en la lucha contra la evasión fiscal, que afecta desproporcionadamente a los países en desarrollo. El conflicto entre Israel y Palestina revivió uno de los mayores temores de los europeos, el antisemitismo. Pedro Pablo Cortés, editor de Latitud, nos trae la información. Así es, decenas de años han pasado desde que terminó la Segunda Guerra Mundial, pero están restrujiendo los crímenes de odio y persecución a los judíos. La Segunda Guerra Mundial se acabó hace algunas decenas de años, pero parece que sus restos siguen persiguiendo al mundo. El antisemitismo ha sido uno de los mayores temores de los europeos, uno que han intentado normalizar con el paso del tiempo. Pero el conflicto entre palestinos e israelíes no les está ayudando a su objetivo. Tal parece que el conflicto en Gaza ha explotado bombas antisemitas en Europa, pues miles de manifestantes han salido a las calles a pedir la exterminación de los judíos. Para estos, parece que no es totalmente seguro vivir en Europa, pues en lo que va de año ha habido más incidentes que en el 2013. Incluso, según un estudio, un 40% de los judíos niega su religión para no ser víctimas de esta discriminación. El problema ya llegó a las líneas gubernamentales, quienes se han ocupado en pedir que se les trate como parte igual de la nación. Incluso, la canciller alemana Angela Merkel los calificó como un tesoro nacional de Alemania. Las marchas de Nueva York durante los últimos días no han sido solamente en contra del calentamiento global. Muchos han llevado hasta las calles de Manhattan diversas quejas que buscan dar a conocer. No te pierdas de lunes a viernes salida de emergencia, el mejor espacio de humor político. Y para hablarnos de la actividad deportiva de este fin de semana, vamos con Carlos Ledesma, que nos tiene información de la NFL y la Liga MX. Así es, Ana Pau, vamos a platicar de la actividad deportiva del fin de semana. Hoy nos centramos en un par de partidos atractivos dentro de la Liga MX, ya la jornada 10, estamos más allá de la mitad del torneo de Apertura 2014. Y uno de los encuentros que te recomendamos para que estés al pendiente este fin de semana es el que van a sostener la noche del viernes, el equipo de Santos y el América. ¿Por qué es atractivo? Porque se estaría peleando llegar al liderato de la competencia. Recordemos que actualmente las águilas se mantienen en la cima, pero ya tienen muy cerca al equipo lagunero que parece haber despertado. Y el otro duelo que te recomendamos dentro de esta jornada 10 de la Liga MX es el duelo de Sotaneros. El contraste de lo que hablábamos de Santos y América, ahora lo vemos entre los equipos de la UDG y el Morelia, que se enfrentan el próximo sábado a las 9 de la noche en el Estadio Jalisco, casa del equipo Los Leones. Recordemos, no han tenido una buena temporada, Morelia ni siquiera ha ganado un partido, siguen todavía adolecidos de mejorar y de despertar en esa temporada, mientras que la UDG poco a poco ha sumado unidades, sin embargo sigue con severos problemas de descenso. Gracias, Carlos. El Museo Nacional de Antropología cumple 50 años. Alessandra Pámanes, editora de Piensa, nos trae la historia. Así es, Ana Paulina, el Museo Nacional de Antropología es de los más concurridos del país y tiene 2 millones de visitantes al año. Además, forma parte del Google Art Project. Al inicio de la década de los 60, en el México gobernado por Adolfo López Mateos y Jaime Torres Bodet en la Secretaría de Educación, se planeaba una estructura educativa y cultural que tomaría una fuerza pocas veces vista en la historia nacional. La promoción cultural fue reconocida desde el nombramiento del diplomático e intelectual Torres Bodet y se puso en marcha casi al inicio del sexenio con la planeación del Museo Nacional de Antropología. Este albergaría la enorme colección de piezas prehispánicas que por el espacio limitado no cabían ya en el antiguo Museo de la Calle de Moneda, en donde se catalogaban objetos descubiertos y apreciados desde el Virreinato, en 1790. Otro espacio para exhibir las piezas arqueológicas prehispánicas, llamado Museo Nacional, se creó en 1925. Para la planeación, a partir de febrero de 1963, se formó un Consejo Ejecutivo de Intelectuales Especialistas en Antropología, Arqueología, Equipo Didáctico, Museo Gráfico, Artístico para Maquetas y el Equipo Arquitectónico, todos ellos coordinados por el arquitecto Pedro Ramírez Vásquez. Se designaron 30.000 metros cuadrados de exhibición y un total de 70.000 con áreas externas y las críticas surgieron. ¿Qué pretendían exhibir? ¿Qué tantas piezas había? El tiempo le dio la razón a los precursores de la idea y las bodegas, que parecían inútiles de tan grandes, ahora están llenas de tesoros prehispánicos que de exhibirse podrían llenar dos espacios más de las mismas dimensiones. Después de 50 años de inaugurado y ahora con adaptaciones como la sala de exhibiciones temporales, dos auditorios, una biblioteca y la sala de restauración, se comprueba que el recurso arqueológico mexicano parece ser inagotable. Gracias Alessandra. Y ahora nos enlazamos con Nuria Rosales que nos trae una entrevista exclusiva para el Weekend. Hola, nos encontramos en Morablanca, restaurante de gastronomía europea ubicado en el corazón de Polanco. Esta semana en el Weekend platicaremos con el chef Daniel Obadía, uno de los mejores y más jóvenes de la Ciudad de México. Acompáñenos a conocerlo. A sus 31 años tiene tres restaurantes exitosos, Paxia, Morablanca y Peltre, su propia línea de mezcales y vinos, servicio de catering a nivel nacional, Serendipia, una tienda de curiosidades culinarias, y Germina, un puesto de granos en el mercado romano. Por si fuera poco, abrirá cinco restaurantes más en lo que resta del año. Yo empecé a trabajar y como estudiaba administración, todavía el gusto por la cocina no me lo imaginaba, entonces yo entré a la parte del servicio, a la parte de administración, y cuando entro por venas a la cocina me acuerdo que me quedé mudo, me quedé viendo todo lo que pasaba y me quedé nomás parado atrás del chef, el movimiento, el ruido, el calor, todo, como que me atrapó y eso me volvió loco. La gente no creía tanto en alguien de 21 años, ha costado trabajo, hasta la fecha, que la gente confía en gente joven es difícil, y cuando confían en ti, desconfían, hay confianza pero a la vez hay cierta idea de que algo puede pasar mal. Su mágica visión gastronómica y empresarial, al lado de una sencilla pero tenaz filosofía de vida, lo han hecho ganar comensales y posicionarse dentro de la escena culinaria mexicana. Esto fue lo mejor de la semana de Reporte Índigo a través de Índigo TV. Mi nombre es Ana Paulina Valencia y nos vemos la próxima semana desde la redacción. ¡Gracias!